hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos por aquí bueno pues yo en este vídeo les voy a compartir ofertas de la tienda de cbs que comenzaron el día 30 y van a terminar el día 5 hay muchas ofertas más así es que estén al pendientes del canal para las ofertas que se les compartirán más delante de cbs la tienda y como siempre les hago el anuncio de lo que es la caja roja esta es la caja roja y es donde vamos a estar nosotros recibiendo los cupones cuando les diga tenemos un cupón de la caja roja es esta la caja roja y no todas las personas reciben los mismos cupones ya les he dicho estos cupones se reciben dependiendo de lo que usted compra en la tienda de cbs pones usted su número de teléfono ahí o escanea su tarjeta y le van a dar sus cupones dependiendo pues de lo que usted ha comprado en la semana si usted tiene este poco que comenzó a comprar en cbs le va a dar este menos cupones pero conforme vaya comprando más van a ir recibiendo más este cupones que bueno vamos a comenzar por aquí con la primera oferta que vamos a comenzar por aquí son en los productos del cover en esta semana los productos del cover con nos dice gasta la cantidad de 15 dólares y usted va a recibir un ICB de 5 dólares la oferta es límite de una vez por tarjeta me voy a llevar este que cuesta el precio de 8.69 para cambiarle un poquito y después para completar los 15 dólares voy a agregar un producto de estos de 6.99 ahí se nos hace un total de 15 dólares con 98 centavos para este esos productos si usted tiene cupones de la caja roja los puede agregar yo les voy a dar la cuenta con uno que tengo que es así 2 de descuento en la compra de 10 recuerden que los cupones de la caja roja pues varían de cuenta a cuenta después de utilizar ese cupón de 2 dólares descuento adicionalmente busquen es en el libro del smart source del 89 se recibieron cupones de 3 dólares hay uno para la cara y uno para productos de los ojos va a agregar uno y uno aquí nos toca pagar por esta oferta la cantidad de 7 dólares con 68 centavos pero se recibe un ICB de 5 dólares al final los productos le quedan por dos 68 divididos entre los dos productos nos queda cada uno por la cantidad de un dólar y 32 centavos bueno por aquí está estaba está estos productos del yo cerquita de la caja roja si es que me acordé que para estos vamos a tener una oferta déjenme se las comparto por aquí bueno no me traje la captura de pantalla para mostrárselos pero estos productos van a estar a gasta 11 y usted recibe un ICB de 8 dólares y la oferta es límite de una vez por tarjeta aquí varios productos que cuestan 11 y algo pueden combinar algo de esto hay personas que cuando compran estos productos como les he dicho los cupones de la caja roja los va a dar dependiendo de lo que usted compre nunca me había dado cuenta pero al parecer los productos no están tan caros vean entonces les da cupones de estos productos yo no tengo porque casi pues más bien nunca he comprado esta marca si usted tiene pues lo puede combinar aquí puede ser que le quede buena oferta lo puede combinar con un cupón de 3 descuento en la compra de 12 o algo en cosméticos y también le quedaría súper bien otra oferta con la que vamos a continuar aquí son con los productos estos de el png dice la oferta gasta 40 y usted recibe lo que son 10 dólares en un ICB hay diferentes productos incluidos yo aquí lo que voy a estar agregando me voy a llevar los productos estos del head and shoulder usted puede agregar lo que es el herbal esenses también están incluidos están al precio de 2 por 12 dólares vamos a agregar esos y también voy a agregar pantene para esta oferta voy a agregar la cantidad de 6 porque están a 3 por 12 dólares hay otros que están incluidos que están a 3 por 15 pero yo me voy a llevar de los más económicos voy a agregar lo que son 6 productos del pantene como están a 3 por 12 como llevo la cantidad de 6 son 24 dólares en esos shampoo ahora estoy caminando para el área de donde está el jabón ya que voy a agregar un tie pads para esta oferta los productos del tie pads también están incluidos en la promoción del png el precio que tienen los productos es de 4 dólares con 94 centavos agregando esta bolsita se nos hace un total de 40 dólares con 96 centavos después aquí voy a estar agregando unos cupones voy a estar agregando para el shampoo del head and shoulder un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos esos cupones se recibieron en el libro de el png y también si quiere agregar como les digo el herbal essence también viene cupón para esos para el pantene voy a agregar dos cupones de 3 de descuento en la compra de 3 de sus cupones también vienen en el png y se pueden agregar la cantidad de 2 se rebajan 6 dólares en el pantene después para el tie pad se va a agregar un cupón de 2 dólares si usted tiene cupones digitales para los productos los puede agregar aquí también voy a estar agregando otro cupón que me dio la caja roja de 4 en 18 para shampoo agregando este este cupón se nos nos toca pagar la cantidad de 25 dólares con 94 centavos pero recuerden aquí nos van a estar dando lo que son 10 dólares en un icv por esta oferta y como estamos llevando a este más de 30 dólares en shampoo o nos van a dar lo que son 3 dólares adicional después de unos días de haber hecho la oferta nos van a dar 3 dólares de el club de la belleza de cv es quedándonos la compra por 12 94 divididos entre los productos que llevamos aquí nos quedan a un dólar con 43 centavos cada producto otra oferta que les voy a estar compartiendo por aquí es en el enjuague bucal de los productos del colgate estos productos o esta oferta dice compra uno y usted recibe un icv de 2 dólares la oferta es límite de dos veces por tarjeta aquí le voy a dar dos opciones si usted compra uno para eso nos está indicando allí en el circular que vamos a tener un cupón digital en la aplicación de decidí es después de que utilizamos este cupón nos toca pagar por este producto la cantidad de 2 99 pero vamos a recibir un icv de 2 dólares haciéndolos por 99 centavos pero si usted quiere hacer la oferta comprando dos productos se nos hace un total de 7 98 para esos productos si ustedes tienen algún otro cupón traten de aplicarlo este vídeo pues está pregabado y no sé este si van a salir a otros cupones diferentes pero si no vamos a hacer la cuenta así con 2 son 7 98 si ustedes tienen este cupón de la caja roja que dice 2 de descuento en la compra de 6 en el juague bucal lo puede aplicar aquí junto con el que nos está diciendo que está en la aplicación para los productos del colgate nos tocaría pagar la cantidad de 4 98 recuerden aquí por esta oferta nos van a dar lo que son 4 dólares en un icv haciéndolos por 94 centavos si usted los está dividiendo entre los dos nos quedan por 49 centavos cada producto y esta oferta como les dije pues la pueden hacer límite de dos veces por tarjeta si llegan a tener algún otro cupón para estos productos pues nos van a quedar súper bien aquí hasta puede ser que hasta gratis entonces pasamos con la siguiente oferta vamos a seguir aquí en la misma línea de los productos estos del cuidado del oral vamos a agarrar los productos del colgate la oferta de los productos del colgate nos dice que están a compra la cantidad de dos pastas y usted va a recibir lo que son tres dólares en un icv la oferta es límite de dos veces por tarjeta las pastas cuestan el precio de 3 49 se van a comprar la cantidad de dos y se nos hace un total de 6 dólares con 98 centavos en estas dos pastas para esas pastas usted puede utilizar un cupón de un dólar de los que se recibieron en el libro de este fin de semana del smart source que es 8 30 vamos a utilizar dos cupones de esos si ustedes tienen cupones digitales apliquen o yo sé que hay algunas personas que todavía tienen un cupón de tres dólares descuento si nada más tiene esos de dos dólares pagaría la cantidad de 4 98 si usted este va a recibir los tres dólares en icv por esta oferta haciéndolos por 1 98 o 99 centavos por cada producto y ahí como le digo si usted quiere a si usted quiere o tiene otros cupones de la caja roja que quiera utilizar pues los puede utilizar aquí para los productos también otra oferta súper fácil de realizar es aquí en el agua esta agua me dejaron saber que es buena yo nunca la he tratado pero me dejan saber ahí en los comentarios el agua va a estar al precio de 2 dólares con 97 centavos para esos todos vamos a estar recibiendo un cupón de la caja roja así es que no se le olvide escanearla el su tarjeta el día este el día que usted vaya a la tienda para que le den un cupón de 80 centavos por el agua al final nos queda por el precio de un dólar con 99 centavos hay personas que tienen cupones para el agua yo lamentablemente como nunca he comprado probablemente por eso no me da cupones la caja roja pero si ustedes tienen algunos cupones para pues si para el agua hay personas que tienen de 2 descuento en la compra de 224 de agua entonces pues le quedarían súper bien los productos aquí entonces vamos a seguir con las ofertas vamos a continuar aquí con esta oferta de los productos de el chic la oferta de los productos del chic nos dice que están a gasta la cantidad de 15 dólares y usted va a recibir un ICB de cinco dólares hay de hombre y de mujer incluidos en la oferta y compre de los que ustedes gusten para estos productos la oferta es límite de una vez por tarjeta les voy a dar el precio de los que tienen en la tienda que yo voy que son el precio de 9 99 para esos este voy a pagar uno a compra bastante aparte a compra uno y uno a mitad de precio entonces uno lo voy a pagar a 9 99 el otro me queda por 4 99 en dos de ellos se nos hace un total de 14 dólares con 98 centavos como ustedes están viendo ahí hay un cupón que nos dice que tenemos en la aplicación de cv es de 7 de descuento en la compra de dos si lo utilizamos nos toca a pagar por eso el producto la cantidad de 7 98 pero estaríamos recibiendo un ICB de la cantidad de este de cinco dólares haciéndolos por 2 98 divididos entre dos nos quedan a un dólar con 49 centavos cada producto pero aquí si usted tiene un cupón de productos para afeitar por ejemplo de los productos del chic de 3 de descuento en la compra de 12 lo aplica pagaría la cantidad de 4 98 recibe cinco dólares en un ICB haciendo los productos totalmente gratis y se le harían con un poquito de ganancia como de dos centavos de ganancias y es que una oferta súper buena aquí para que la aproveche en los productos de el chic si usted necesita más productos para afeitar les voy a dar una oferta diferente que es en los productos de el gilet está el gilet y el venus incluidos en esta oferta en sí se hace la oferta sola le queda cara la oferta pero se la voy a explicar los productos del gilet están incluidos en una promoción a nueve dólares como les digo también hay de mujer y aparte nos está diciendo que cuando compramos uno nos van a dar un ICB de tres dólares entonces ahí para esos hay diferentes cupones que ustedes pueden utilizar si compra el de hombre o el de mujer recibimos cupones en el piense ahí están los cupones correspondientes que usted puede aplicar le tocaría pagar la cantidad de siete dólares por estos productos pero está recibiendo lo que es un ICB de tres dólares haciéndolo por el precio de 4 99 cada uno que para mi punto de vista todavía se me hace caro pero aquí la oferta nos queda bien si la combinamos con los productos déjenme decirle cómo la puede hacer usted aquí podría ser una combinación de los productos estos los dos juntos si usted junta lo que son los del chic son 14 98 junta un producto del gilet se nos hace un total de 9 99 en ese sumando las cantidades de los dos nos da un total de 24 dólares con 97 centavos aquí para esta oferta le conviene utilizar este cupón si es que lo tiene de se los muestro por aquí de 5 de descuento en la compra de 20 productos para afeitar aparte pues ahí utilizaremos el cupón de 7 en 2 para los chic utilizaremos el cupón de 2 dólares de los productos del gilet o venus el que quiera comprar le toca pagar la cantidad de 10 92 10 97 pero recuerda que va a estar recibiendo dos diferentes ICBs uno de 5 por la oferta del chic y uno de este 3 por la oferta de los productos gilet ahí la oferta nos queda por 2 97 si lo dividimos entre los productos nos quedan a 99 centavos cada uno si usted llega a tener uno personalizada de los productos del chic pues obviamente la oferta le queda mucho mucho mejor seguimos por aquí con las ofertas vamos a continuar por fin encontré los productos del glucerna entonces se los voy a compartir aquí la oferta de los productos del glucerna los productos del glucerna lo que nos dice la oferta que están a compra 2 y usted recibe lo que es un ICB de 5 dólares los productos cuestan 5 79 se van a comprar dos de ellos y se nos hace un total de 11 dólares con 58 centavos para esos productos si usted busca en el libro de el smart source 82 se recibieron cupones de 3 dólares vamos a utilizar dos cupones de ellos y se rebaja la cantidad de 6 dólares para esos aparte si usted tiene este cupón de 3 de descuento en la compra de 2 lo utiliza paga la cantidad de 5 pero paga la cantidad de 258 258 pero va a estar recibiendo aquí por esta oferta la cantidad por estos productos de este 5 dólares haciéndolos totalmente gratis con ganancia de 2 dólares y 24 centavos de ganancia lo cual está súper súper bien la última oferta que les voy a estar compartiendo es en los productos de los pañales les voy a compartir los pañales ahí nos está indicando en el circular que también los productos de los calzoncitos y los hilos de noche están incluidos en una promoción que nos dice gasta 20 dólares y usted recibe lo que son 5 dólares en un ICB también nos dice que la oferta es límite de una vez por tarjeta aquí vamos a comprar estos que están a 2 por 20 para esos revise yo no tengo los cupones pero este si usted busca en el libro de el smart source 8 9 se recibieron cupones me parece que en ciertas áreas nada más de 4 perdón de 2 dólares de descuento entonces vamos a utilizar 2 serían 4 dólares que vamos a rebajar en cupones nos tocaría apagar la cantidad después de utilizar también este otro cupón si usted tiene o cualquier que tenga para pañales de 3 de descuento en la compra de 15 utilizaría ese cupón nos toca pagar la cantidad de 13 dólares pero recibe lo que son 5 dólares en un ICB haciendo la oferta por 8 dólares o 4 dólares por cada paquete revise ya que algunas personas me estuvieron comentando que ellos tienen reembolsos en la aplicación de este fetch rewards para los pañales si es que usted tiene reembolso pues la oferta le va a quedar mucho mucho mejor y si no tiene la aplicación aquí les dejo el código de referencia si usted gusta descargarla descárguela para que pueda revisar a ver si tiene los reembolsos y bueno mis amigos pues esto es todo por este vídeo como les comentaba al principio del vídeo hay muchas ofertas más así es que para que estén al pendiente de los vídeos que se les compartirán de la tienda de cds que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós